...sobre la naturaleza propia del alma humana, fuera el libro de cabecera de una mujer de ciencias exactas, química de vocación, con la que me casé siete años más tarde, me indujo a leerlo apasionadamente. En sus páginas descubrí que la esperanza es ese hilo invisible del que pende la vida del ser humano. Durante el tiempo que Víctor Frank pasó como capturado en los campos de concentración nazi, aprendió que el prisionero que perdía la fe en el futuro caía aniquilado, presa del aniquilamiento físico y mental, hasta que al final sucumbía bajo la muerte. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre me ha parecido que la esperanza es ese brillo que tenemos las personas en la mirada. Así que hoy me gustaría encender esta vela con el ánimo de que todas las personas que estamos aquí hoy me gustaría encender esta vela con el ánimo de que todas las personas que estamos aquí hoy y las personas que están viendo esta charla por internet nunca nos olvidemos de avivar ese brillo en la mirada de las personas con las que trabajamos. En este espacio de tertulia nos gustaría que tanto Paco como David nos ayudasen a profundizar en esa naturaleza que hace que las personas superemos las experiencias más adversas de la vida. Concretamente, nos gustaría abordar algunas cuestiones en el trabajo de intervención con menores infractores y víctimas. Este es un espacio que está pensado para ser un momento de diálogo tanto con Paco como con David, de modo que también las personas que habéis asistido aquí hoy podáis ir introduciendo aportaciones y preguntas para que sea un espacio fresco y dinámico. Así que, sin más, voy a pasar a formular la primera pregunta y dice así. Si las experiencias vividas ya desde la etapa prenatal quedan registradas en la estructura de la persona para toda la vida, ¿estamos ante un determinismo? Y si no es así, ¿cómo se puede modular? Si fuese un determinismo, pueden plagar y marchar para casa. No, no, no. En absoluto no es un determinismo porque el cerebro constantemente puede ir incorporando experiencias nuevas. Lo que sí es cierto es que le es muy fácil incorporarlas los primeros años de vida y a medida que nos vamos haciendo mayores cada vez cuesta más, pues también cada vez nos cuesta más aprender cosas nuevas, que lo disimulamos porque hemos aprendido estrategias de aprendizaje. Pero un niño aprende solo y un adulto no. Lo que sí es cierto es que condiciona. Condiciona todo lo que ha quedado grabado en el cerebro, en esta estructura física, nos va a condicionar toda la vida, ya desde antes del nacimiento. Eso se sabe, por ejemplo, en casos de madres que han tomado drogas cuando estaban gestando, esto altera la estructura física del cerebro de sus hijos todavía no nacidos y eso lo arrastra en toda su vida. Que se puede compensar, en muchos casos ni siquiera compensar, suavizar, ¿vale? Depende de la gravedad que significa. Pero la capacidad de incorporar cosas nuevas, por suerte, está ahí siempre. Bueno, yo no creo que nos venga de serie, de una serie de factores que se ponen en la base de nuestra conducta posterior. Cada cual tiene un bagaje diferente desde el momento en que nace. Decía que cada cual tiene un potencial desde el momento en que nace, tiene un pack, lo que le da la naturaleza. Y yo compruebo todos los días que el determinismo incoercible por el cual uno llega a una determinada acción o oigo unas viñetas u otras o respondo de una manera u otra, no existe. O sea, existe a nivel potencial, pero mi experiencia es todos los días cambiamos. A mí antes he escuchado una cosa muy interesante, ¿no? Yo como terapeuta puedo influir en mi paciente, pero el paciente te está influyendo a ti permanentemente. Es una dinámica. Por eso le hacía yo lo de tener los deberes hechos, porque nosotros tenemos que ser capaces de transmitir y vamos a transmitir un poco en espejo, ¿no?, lo que nosotros somos. Pero el paciente también nos muestra a nosotros. Yo tengo una idea siempre de que mis pacientes me dicen eso de cuánto me has enseñado. Yo estoy convencido de que siempre me enseñan más ellos. Todos los que hemos entrado aquí hoy, cuando salgamos, ya no somos la misma persona. Tenemos una experiencia nueva. O el tamaño que cada uno decida o que cada uno perciba. Pero hay una interacción permanente. Por tanto, yo lucho contra ese determinismo constantemente. Y tengo experiencias muy curiosas de gente que ha estado viviendo en el Lumpen, ¿no?, en un ambiente absolutamente psicopatizado, delincuente y demás, y que tras pasar por un atentado terrorista… Además, es un caso que está publicado. Incluso un diario nacional lo sacó en El Colorín, en El País. Y este hombre, después de perder una pierna, encontró un mundo que no sabía ni que existía. Y todo lo que había sido un ámbito social absolutamente perturbante y, desde luego, nada estabilizador, lo encontró en el personal del hospital. Lo encontró como una familia, como un modo de familia vicaria, ¿no? Entonces, tuvo unos referentes y él decía, es verdad que he perdido una pierna, pero he encontrado un mundo, un mundo nuevo y un modo de sentir nuevo. Yo creo que en ese sentido sí podemos cambiar. Lo que es indudable es que cada cual tiene una carga genética y, bueno, y hay lo que hay. Yo no he elegido estar calvo. Tú decías, David, antes que te he escuchado que las emociones es un mecanismo importante, ¿no?, para influenciar en la plasticidad del cerebro, para modificar este determinismo. Sí, más que para influenciar en la plasticidad, es para que todo aquello que queramos que la otra persona incorpore, quede bien incorporado. Sin emociones, nada permanece en la memoria. Pero esto lo saben también, o sea, hablo mucho de esto, por ejemplo, en términos educativos con pedagogos. Cualquier aspecto educativo que no lleve una emoción asociada, los alumnos no lo aprenden. Lo aprenden para superar un examen, es la emoción de miedo que voy a catear. Pero ya está, después se olvida todo. Pues en esto exactamente igual. Cualquier cambio que queramos inducir, si no lleva una emoción asociada, puede ser que a corto término pensemos, sí, está funcionando, pero eso desaparece del cerebro más rápido de lo que ha entrado. Hace falta una emoción siempre para que el cerebro lo perciba como esto es útil, no solo útil, necesario. Aquí viene a veces también una paradoja, y es que las emociones, llamémoslas negativas, como el miedo, son más intensas porque amenazan más nuestra supervivencia que las emociones positivas. Por lo tanto, hacer una terapia o una educación basada en emociones positivas es más lento, aunque el fruto, largo término, es muchísimo mejor. Bueno, es que lo otro no es bueno. Cuando escuchábamos a Paco hablar de la forma en la que tiene que trabajar con sus pacientes, me ha parecido que mis dos compañeras se emocionaban bastante. Y conectando esta parte de la emoción, creo que realmente el trabajo que hace Paco es emocionante. Aquí surge una cuestión interesante que no hemos planteado en el grupo, y era qué condiciones tiene que tener un profesional que trabaje la resiliencia y también dónde está el límite entre el profesional y la persona afectada. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que tener conciencia de nuestro potencial y también de nuestras limitaciones. Eso, por supuesto. Tiene que haber, desde mi punto de vista, un gran autoconocimiento y estar teniendo en cuenta que somos entidades dinámicas y evolutivas. Y lo que hay que hacer es, desde mi punto de vista, hay dos factores fundamentales. El primero sería la espontaneidad, porque es cuando tú te vas a entregar con todo tu bagaje a una relación que en sí misma es constructiva, para la persona a la que pretendes ayudar y a ti mismo. Y lo otro es, la otra parte sería moverte en el mundo del otro. No es lo que tú has aprendido. No en tus esquemas, esos que siendo estrictos y rígidos te aportan a ti seguridad. Sino hay que moverse en el mundo del otro. Yo creo que eso es fundamental. Y luego ya, en plan, digamos que más avanzado, yo tengo por ahí una idea que siempre les transmito a la gente que me quiere oír. Y es que no se puede ser efectivo si no eres afectivo. Como muy bien decía él, sin emoción no hay nada. Uno de los factores fundamentales para hacer una terapia es saber captar, en el plano, sobre todo no verbal, en qué nivel emocional está el paciente. Y si uno sabe mirar, ve. Entonces, yo tengo publicado un artículo, que lo podéis ver en internet, si ponéis Francisco Duque, y luego lo recuerdo del nombre. Es sobre un caso de una persona que me mandan del Ministerio del Interior como cuadro refractario, cuadro refractario, cuatro años después de un atentado, cuadro refractario es, se ha intentado todo, no se puede hacer nada. Y se solucionó en dos sesiones, dos sesiones. Pero no lo solucioné yo, venía solucionado. Lo que ocurre es que los modelos terapéuticos que se habían aplicado no tenían para nada en cuenta a la paciente. La paciente ha ido elaborando, pero lo que pretendía ayudar, hacían terapia de choque, la insultaban. La obligaban a volver a un tren donde le habían puesto una bomba en el tiempo que decidía el terapeuta, no cuando decidía ella. Y esto se resolvió, si lo queréis ver, es Aitana, es Francisco Duque y Aitana. Lo metéis en internet y sale el trabajo. Ella se llama Aitana, no tengo ningún problema en decir su nombre real, porque yo siempre que publico cosas las publico con mis pacientes como coautores. Entonces, la autorización está implícita. Entonces, todo esto se resolvió porque dio una coincidencia, una casualidad, y es que ella tenía una imagen de un atentado y también la idea de cómo se había resuelto, que era espantosa. Era una madre que había perdido su bebé y tenía la imagen y que había perdido una pierna en el atentado. La madre era una paciente mía. Y yo conocía, por los datos que me dio, como es verdad que había sido un embarazo de altísimo riesgo, y habíamos tenido que hacer un seguimiento exhaustivo, pero era la madre, coincide, que es la única que dio a luz de todas las mujeres embarazadas en los atentados de los trenes de Madrid. Se llama María José, es un encanto. Y yo además tenía la foto del niño, que era la única foto que a mí me interesaba de los atentados del 11M, en una cuna de metacrilato, porque era, de alguna manera, el símbolo de no han podido con nosotros, ¿no? A mí me parecía bastante interesante. Todo lo demás, el morbo, estas cosas que se han publicado, creo que no aportan nada. Entonces, yo lo que hice fue una técnica muy sencilla de hipnosis indirecta, un poco como hacía Milton Erikson, y le empecé a decir que le iba a enseñar unas imágenes del atentado de Madrid. Ella me miró horrorizada. Mi residente que estaba conmigo pensó de todo. Bueno, no lo podía ni más, luego me lo confesó. Ella también publica, se llama Diana, ella publica también el trabajo, lo publicamos juntos. Siempre hay un público con mis residentes y con los pacientes. Y entonces me puse en el ordenador a jugar, a entretenerme. También es verdad que soy motorpe, ya habéis visto que me equivoco y tal. Entonces, eso me vino bien porque daba tiempo. Y la otra, en ese momento, está en un estado de trance. Es como, ¿esto de qué va? Está pensando en mi locura, pero ha desaparecido su pensamiento respecto a sí misma. Yo le pongo una cuna de metacrilato con un bebé que se llama Miguel. Y le digo, este es el bebé en el que llevas pensando cuatro años. Está perfecto. Entonces, ella entra en un estado emocional, muy elevado, y yo no me dirijo a ella en ningún momento. Me dirijo a mi residente porque yo creo que el mejor modo de mandar un mensaje a una persona, por ejemplo, yo quiero hablar con él y lo que hago es hablar contigo. Entonces, le va llegando todo a él, pero además sin defensas. Y le digo a mi residente, conmigo, con nosotros, ella no podía ni oír la palabra tren, ni montar en tren, ni ver un tren. Hay un hospital en Madrid que tiene una estación de tren y allí entro en una tarea de pánico en una ocasión. Le digo, con nosotros iba a ir al tren. Y por el rabillo del ojo la veo que hace así. Ya está. Al día siguiente, nos cuenta que se ha ido, la cita fue una semana después, ella se había ido a la estación de Torrejón de Ardoz, que era donde había cogido el tren, ella sola. Cuando llegó el tren le dio miedo y se echó por atrás, pero ya estaba resuelto. Entonces, el tercer encuentro lo hicimos, nos fuimos con ella, nos fuimos a Torrejón y nos fuimos en el tren con ella. Ya está. Hubo una cuarta sesión que nos trajo unos bollitos del pueblo, pero vamos, digamos que era extra. Entonces, además, en el momento en que ella está en el estado ese de... El bebé que no murió, imaginaos cuatro años pensando en toda esta historia. Y, por cierto, la madre no perdió la pierna, se le diagnosticó de pie catastrófico, se le recompuso, cogeó un poquito, pero también sabe dónde quiere ir. Punto. Y la verdad es que a veces se resuelven las cosas, pero este es un enfoque puramente emocional. Entonces, hay que procurar, si queréis meter cuñas publicitarias, no valen nunca, a menos que hayáis generado previamente un estado emocional adecuado. Perdón, no hay que tener miedo a las emociones. Hay mucha gente que dice... Me acuerdo una vez en la universidad en Girona, me decían, en una conferencia como esta, me dicen los alumnos, parece que tú quieres mucho a tus pacientes. Y yo, claro, ¿hay algún motivo para no quererlos? Y entonces había un grupo de gente más mayor, que yo calculé que eran los profesores. Y decía uno, no es que a nosotros en la facultad era de psicología, nos han dicho que hay que poner una distancia emocional con los pacientes. Claro, a mí me pareció una trampa, para ver qué decía yo ahí, ¿no? Y entonces les dije, probablemente la gente que te ha contado eso, pues a ellos en su modelo terapéutico les va bien. No me lo creía, pero lo tuve que decir. Y entonces alguien dijo, no, es que ellos no ven pacientes. Yo no hice más con gesto. ¿Sigue? David, está en trance. No, 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 no añadiría nada nuevo. Solo, como digo, nosotros explicamos por qué funciona de esta manera. ¿Por qué funciona de esta manera? Muy simple. Porque cada nuevo conocimiento, cada nueva red que hacemos en nuestro cerebro debe sustentarse en alguna red previa. Si no hay una red previa donde sustentarse, queda en la nada y cuando tiene que pasar de la memoria a corto término a largo término no encuentra dónde quedarse y se va, desaparece. Encontrar el estado emocional del paciente significa buscar sobre qué red neural hay que activar para que eso nuevo quede implantado en algún sitio que tenga efecto. Para eso se requiere fundamentalmente tener una buena alianza terapéutica. No es sobreponer los libros, hacerla. Es decir, estar trabajando para lo mismo el paciente y tú. Fundamental. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y tanto. No, es que a mí me parece muy interesante porque en la práctica clínica estamos muy distanciados de todas estas cosas. Por ejemplo, yo cuando estudié psicología, lo de la plasticidad, insistía, todavía no se ha hablado de ello, a mí me pareció el gran hallado, pareció una maravilla, porque explicaba muchas cosas. Pero yo tengo pacientes que en el binomio lucha-huida a veces optan por un modo de congelación, ¿no? Y que alguno de ellos, concretamente, podríamos contar aquí un caso que no viene a cuento, pues le salva la vida. Te lo he comentado antes, ahí fuera. No sé si estabas tú, bueno, da igual. Entonces, a mí, y yo he oído mucho acerca de la teoría polivagal, del nervio vago, la parte ventral, la parte dorsal del nervio vago, en contraposición a lo que sería la respuesta puramente simpática, ¿no? Entonces, a mí me gustaría plantear cómo se elige la lucha o cómo en un momento determinado se elige, desde tu punto de vista, la reacción de plaf, de abandono. Pues no lo elige la persona. El mismo software que tenemos en el cerebro elige. No sabemos cómo. Estamos todavía, llevamos 15 años, adentrándonos en el cerebro. Sabemos algunas cosas, muchas todavía no. Sabemos, por ejemplo, se sabe que todo el aspecto consciente de qué respuesta emocional se da es posterior al inicio de la respuesta emocional. Por lo tanto, decidir huir, luchar o congelarte también es otra emoción, la de quedarte quieto, ¿vale? Es también otra respuesta emocional. Eso se gesta automáticamente. Lo que no significa es que con el tiempo, con las experiencias, no se pueda también modificar el software este. En el sentido de que una persona que resuelve una confrontación peleando y le funciona, tiene más probabilidades de la siguiente confrontación pelear que las que tenía inicialmente. Son personas, no se puede experimentar, pero se ha hecho con roedores. Los roedores que resuelven conflictos territoriales luchando y les funciona, cada vez luchan con más asiduidad. Y los que les funciona mejor huir y buscarse otro territorio, cada vez huyen con más facilidad hasta el punto de que solo detectar que alguien se acerca, ya huyo y me voy a otra parte. Por lo tanto, esto también se va modificando, pero es pre-consciente. ¿Pero es pre-consciente? Es pre-consciente, pero sería aprendizaje. Pero no es un aprendizaje... Sí, 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 claro. Sigue aprendizaje, pero lo que es complicado es racionalizarlo. Te digo, a mí la sensación que tengo es que cuando yo... Si tú me agredes, yo te valoro. Ojo, este tío grande es tal, ¿no? Y a lo mejor si yo pienso que te puedo vencer, voy a luchar. Si no te puedo vencer, voy a huir. Pero puede ocurrir que no pueda ni luchar ni huir. Entonces, lo que yo he visto en los pacientes que han sido salvajemente agredidos. Y al final, yo les contaba en el curso que tenía una paciente que ante una agresión brutal le contaba no sé si me hice la muerta o me morí. O sea, no era un acto volitivo ni de disimulo, sino que la sensación que tiene es diferente, no sabe explicarla. Pero lo cierto es que cuando el otro considera que está muerta, la deja y ya se salva. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese proceso que está por ahí de, oye, no puedes luchar, no puedes huir, te queda esta salida. No sé, yo lo veo así, como un poco la codificación de todos los elementos que están complejos que hay en esa situación y lo que hace el dig-dig, ¿no? Cuando se le echa un león encima, y me acuerdo una cosa que había de Nacho en la Geographic, donde se le echa encima el león, un dig-dig, lo menos que hay de comida, y hace el dig-dig, como si le diera un infarto, ¿no? Entonces, el león lo mira, le da con la pata, lo coge con la boca, lo tira un poco para arriba, cae como un muñeco roto, y entonces el león al final debe de quedarse diciendo esto que es, así no me lo habían contado, y se va el león, y se queda la cámara puesta en el dig-dig. Y al minuto pone de, como una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, y sale corriendo y se salva. Probablemente este animal no tiene otra alternativa. A mí me recuerda mucho a lo que ocurre con estos pacientes, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es el proceso. Ahí me queda... Es un proceso. Otra pregunta. No. No, no... A nivel tan fino de circuitos, todavía no hemos llegado. No, no, es cierto. Yo, hombre, no. Yo aquí es una lucha desigual. Yo tengo una clara ventaja sobre él, porque todas estas técnicas de las que él sabe un montonazo, esto es totalmente nuevo. O sea, no... Sin embargo, imaginaos los años que íbamos huyendo todos. No, esto se ha empezado a estudiar ahora en ratones, que también tienen la triple elección de luchar, huir o me hago el muerto. Se hace una técnica que se llama optogenética, que se puso a punto hace tres años. Y básicamente permite seguir neurona a neurona, como se van conectando entre ellas, y permite discriminar entre qué circuito en cada caso, que será extrapolable a nuestra especie. No somos tan diferentes en esto. Pero hace tres años. Y todavía no se ha llegado que yo sepa... Yo me moriré antes de que lleguéis a conclusiones, porque entonces me imagino que para enamorarte de alguien o odiar a alguien no tendrá más que tocar un puntito y ya está. ¡Qué aburrido, ¿no? ¡Qué fácil sería! Cuando estábamos haciendo las preguntas, pues íbamos reflexionando sobre que las personas que trabajamos con personas que han sufrido experiencias traumáticas importantes, demandan del profesional una implicación importante, básicamente emocional, ¿no? Y nos preguntábamos, pues, ¿dónde estaba el límite, no? Si tuviésemos que sacrificar una cosa, de las que voy a decir ahora, en pos de tener éxito en la intervención profesional, ¿qué sería? ¿Sacrificar la humanidad a favor de la profesionalidad o sacrificar la profesionalidad en favor de la humanidad? Yo iría a favor de la humanidad y la profesionalidad, y en ese orden. Sí, claro. Yo, todos mis pacientes, tengo una relación con ellos extraordinaria. Yo no voy a las bodas, como han dicho antes, de mis pacientes. Contaron el caso de una persona a la que fui y, además, me sentía encantado y, además, huyo de las bodas, no la soporto. Pero sí tengo con ellos una relación muy cercana. Un dato que, por ejemplo, a mí se me ha criticado mucho en el territorio oficialista de la psicología, es la relación que tengo con mis pacientes. Por ejemplo, todos mis pacientes tienen mi móvil, todos, y no me dan la vara. Ahora, me ha estado llamando uno mientras hablaba él, yo no me había dado cuenta y he tenido que apagar el teléfono porque me habían llamado. No me dan la vara nunca, siempre me llaman en horas que consideran que no molestan y solo llaman cuando verdaderamente es algo que merece la pena la llamada, pero nada más. Entonces, yo no tengo ningún límite con mis pacientes en ese sentido. Lo que hago es que no tengo nunca lo que sería una relación de amistad como tengo con mis amigos y con mi familia. Y, por ejemplo, cuando ellos me quieren vincular a aspectos de su vida privada, yo ahí desaparezco, siempre. Es más, por ejemplo, os tengo que contar que con Sara tengo un problema porque tengo que hacer un duelo y dejarla. Ya no tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es interesante que sea así, porque si uno va toda la vida con un referente que acaba necesitando, simplemente por experimentarlo con frecuencia, no tiene ningún sentido. Entonces, yo me desvinculo y se acabó. Y luego hay otro dato, por ejemplo, cuando se me muere un paciente, jamás voy a un velatorio. Jamás. O sea, mis historias terminan cuando terminan. O sea, yo hago mi trabajo, no tengo otra cosa que hacer. Creo que es más. Mira, la mujer esta que dio a luz al niño figura en un libro que yo escribí, el último que metí en el libro, que decía, hola Paco, qué ingratos somos. Quizá te pase como tenga la sensación más o menos. Como me pasa a mí, que ya era profesora, cuando terminas un curso y luego los alumnos te ven por la calle y no te saludan. Yo, la verdad, es que me acuerdo mucho de ti y de todos vosotros. Yo tenía un equipo en aquel momento de mucha gente. Yo no he tenido equipo nunca, yo no he mandado nunca nada, pero en aquel momento se montó. Y entonces, es verdad que ocupáis un espacio en nuestro corazón. Pero, si no existías en mi vida antes del atentado, no tiene sentido que después estés. Y ponía con mayúsculas, suena duro. Aunque suene duro, creo que es el mejor modo de recuperar la normalidad. Alucinante. Porque era entender perfectamente el mensaje. Luego me ha escrito un montón de veces, me sigue mandando fotos de Miguel y tal. Pero bueno, creo que ese es el mensaje. Es decir, nuestra ayuda solo es eficaz si termina siendo innecesaria. David, desde tu punto de vista, humano o profesional. Sí, yo diría, yo preguntaría si es que se puede ser un buen profesional sin humanidad. Trabajamos, somos personas, trabajamos con personas, trabajamos para las personas. Todos, todos. Los psicólogos, los neurocientíficos y el paleta que nos pinta, o el pintor que nos pinta las paredes del comedor de casa está trabajando para personas. Si él nos vende la pintura más barata a precio de cara, ahí no hay humanidad. Es un buen profesional, no. Por muy bien que haga servir la brocha. Creo que además la psicología oficialista está bastante equivocada en muchas cosas. Sobre todo porque lo ven únicamente como un negocio y se nos acabó. Pero bueno, esa es otra historia de la que podemos hablar otro día. Aquí hay una cosa que es muy importante. Y es cuando ellos determinan cómo tienes que tratar a un paciente, luego eso tiene que funcionar o no. Y entonces en la práctica diaria eso no funciona. Son dinámicas que uno tiene que ir manejando sobre la marcha. Y además no tiene que tener miedo a meterse en ello. Yo he visto muchos cursos, aburridísimos por cierto, porque todos hablan de lo mismo, de lo que dice fulano, lo que dice mengano. Y poca gente habla cómo se hace. Vosotros sabéis que acudís a cursos y poca gente habla cómo se hace. Me ha llamado la atención en algunos cursos que me han enseñado, donde se habla mucho de cómo se cuida al cuidador. Cómo se tiene que cuidar el psicólogo, porque te quemas vos. Esto en cantidad de historias. Yo no he tenido nunca a nadie con esa sensación de estar sobrepasado por el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es duro, claro, pero es el que es. Entonces muchas veces se habla de cómo recuperar a los psicólogos con sus problemas como consecuencia de la atención, pero no se habla de lo que hay que hacer con el paciente. Si el objetivo áureo de nuestro trabajo es atender al paciente, las necesidades que le llevan a cuidar a ti. ¿Estamos? Entonces mi propuesta siempre ha sido, y me han llamado loco por esto, es por qué no eres capaz de crecer en esa relación. Es decir, igual que el paciente tiene una resiliencia y es capaz de elaborar cosas que son básicamente negativas para su propio crecimiento personal, ¿por qué no hacerlo tú? ¿Me explico? Y creo que es relativamente sencillo si uno sabe lo que está haciendo. Ha habido una parte muy llamativa, Paco, de tu ponencia, en la que decías que ser víctima no debería de formar parte de las señas de identidad de una persona. Por otro lado, los estudios también demuestran que muchos chicos, o la mayoría de chicos que han pasado por justicia juvenil han vivido situaciones traumáticas y han sido víctimas previamente. ¿Cómo se les podría ayudar desde vuestro punto de vista para que un menor infractor deje de ser infractor y una víctima deje de ser víctima? Bueno, yo lo de que una víctima deje de ser víctima es lo que he estado hablando todo el rato. O sea, que yo creo que eso lo tenemos bastante claro. Que un infractor no sea infractor, yo creo que habría que ver los parámetros psicológicos subyacentes a una conducta. Yo creo que él ha conformado su vida desde una serie de parámetros que le generan esta descompensación y probablemente los trastornos de conducta están muy condicionados también por esto. Y yo creo que habría que quitar la conformación de ese quesito que es nuestra personalidad, habría que ir deslizando los quesitos no válidos e irlo sustituyendo por otro. Por ejemplo, si él ha tenido un maltrato permanente en su vida, tú como figura que te acercas a él, que penetras en su mundo y vas a ligarte a él en este proceso de superación, tienes que darle una imagen diferente. Y de alguna manera puedes ir sustituyendo. Pero, como él decía antes, yo creo que una emoción negativa te llega sin plaf, sin más. Una positiva va calando menos. Pero hay que hacerlo. Antes os ponía el ejemplo de una persona que era un delincuente, que incluso se había planteado, no era rumano, y se había planteado que no aguantaba este país, que se iba, tal, 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 no sé qué, que no lo podía soportar. Yo decía que bajo ningún concepto se iría de aquí, porque aquí había experimentado unas emociones que no había experimentado nunca. Creo que esa es un poco la línea. De entrada, yo cuando he tratado a personas que tienen problemas de delincuencia, porque allí en el hospital nuestro hay una cárcel también, pero una cárcel real, es decir, barrotes, policía, tal, tal, y yo me llevo con ellos fenomenal. A veces me llevo a preocupar, pero bueno, me llevo fenomenal. ¿Por qué? Porque antes que presos y antes que delincuentes son personas. También me pasó cuando trabajaba con enfermos agudos, lo mejor que me enseñaron fue cuando me dijeron que antes que enfermos eran personas. Luego ellos mismos me lo demostraron. Entonces yo creo que establecer un buen vínculo ya es soporte sobre el que ir construyendo cosas. David, desde la perspectiva de la neurociencia, pues tomar paciencia porque a través de emociones positivas se va más lento, pero es lo que al final termina cambiando. Si no, no. Claro, yo no sé muy bien qué hacer. No soy psicólogo y jamás he estudiado nada parecido. Pero sí sé lo que no se tiene que hacer y es una vez el problema encarrilado hacia su superación es soltar a esa persona en el mismo ambiente de donde ha venido. Porque como decía, las redes neurales siguen ahí. Hemos hecho otras, se han encarrilado otras, pero las originales siguen y seguirán siempre ahí. El momento en que se les suelta en el mismo ambiente, las nuevas se desconectan y se activan las de siempre. Por lo tanto, un joven menor infractor que le reconduce sus actitudes, lo sueltas del ambiente donde cometió sus infracciones y volverá a cometerlas. No seguro, pero tiene muchos números comprados para que se activen los mismos procesos mentales que le llevaron a delinquirlas las primeras veces. O una persona que fue víctima, superas la condición de víctima, ya no se ve como víctima, pero vuelve al mismo ambiente que le sigue mirando, hablaba antes del poder de la mirada, con ojos de tú has sido víctima y se la activarán de nuevo las redes neurales de ser víctima. A veces pienso que no solo es importante tratar a la persona, lo que no sé cómo se podría hacer, sería a todo su ambiente social, necesitarían también, eso se hace, con la familia, terapias en familia que permiten reconducir la situación para una persona en concreto, pero a través de las miradas, del sentimiento, de las emociones de los demás. Pero claro, en estos casos que 18 años y lo sueltas al mismo barrio donde venía... Yo al hilo de esto quería hacer dos reflexiones muy rápido. Primero, si tú te vinculas a una persona que ha sido delincuente, infractor, tal, tal, tú tienes que ser un referente ético. Fijaros, digo infractores y también digo residentes, por ejemplo, fijaros a qué nivel a uno. Es decir, si yo soy tutor de residentes, yo les tengo que transmitir un componente ético que no viene en los libros. Si eso no funciona, no funciona nada. Si tú a un infractor, a un chaval que ha tenido esta vida por el motivo que sea, te ve en ti cosas que no encajan en lo que es una posición ética, inmediatamente no vas a poder ayudarle. Y al hilo de esto, la segunda reflexión es acerca de algo que manejaban mucho Grindel, Butler y compañía y que es el tema de las anclas. A nivel de programación neurolingüística, ancla es toda aquella experiencia que te conecta con una emoción pasada, aquella canción, un olor, los olores son demoledores en esto. Además, hay incluso una justificación anatómica en esto. Entonces, me gustaría plantear también como una línea de trabajo fundamental dónde se ubican las anclas y cómo se podría controlar eso. Porque una vez que uno retorna, como tú dices, inmediatamente se puede desactivar todo el trabajo realizado. En relación a eso que comentáis, creo recordar una charla TED que hablaba sobre la drogodependencia. que habían hecho un experimento con ratas y habían demostrado que cuando la rata se le generaba una adicción a una sustancia, se le cambiaba de contexto. La rata no volvía a consumir la sustancia, pero si se seguía en el mismo ambiente, volvía a consumir. Y esto lo hacía un paralelismo con los veteranos de Vietnam, que la mayoría no había desarrollado adicción a drogas mientras estaba en la guerra, pero al volver a otro contexto diferente, los que tenían contextos resilientes no seguían esa adicción. Hay una parte importante del trabajo que hacemos en los equipos técnicos de menores. No, siga ser yo un poco porque me lo estoy saltando. Entonces, una parte importante que hacemos en los equipos técnicos es favorecer el contexto restaurativo, favorecer que una persona que está denunciada por un delito pueda encontrarse con la persona que ha sufrido ese delito y puedan resolver esa situación. Pensando un poco desde el punto de vista de la resiliencia, ¿cómo podíamos favorecer que los elementos que pueden limitar la resiliencia puedan liberarse para favorecer la reconciliación entre ambos? Bueno, ¿la víctima en estos casos afecta esa situación? Es una condición indispensable que sea voluntaria, ¿no? Pero nos encontramos que… ¿Ese fenómeno ha ocurrido, por ejemplo, con las víctimas de ETA y toda esta historia? Nos encontramos, cuando trabajamos con personas que han sufrido el delito, nos encontramos que a algunas o muchas personas les cuesta salir de la victimización, ¿no? Y eso les impide no solamente superar la victimización, sino participar de un proceso de justicia restaurativa que hemos visto que tiene efectos poderosos, ¿no?, en la superación de los problemas del delito. Yo creo que hay que generar un ámbito muy claramente definido, donde las reglas estén bien marcadas y donde estén protegidos los dos y que no estén obligados a nada. Entonces, a través de un vínculo se pueden restañar muchas heridas, pero hay que saberlo manejar muy bien, porque eso puede abrir zanjas que luego no se cierran, ¿eh? Sí, en este campo hay unas experiencias recientes de hace menos de un año, se publicaron hace menos de un año de lo que se llaman las mesas de reconciliación y de paz en conflictos, en guerras civiles en África. Se hicieron estos trabajos en los que se reunía víctimas y... No, no me salen en castellano, muchins. Verdugos. Verdugos y víctimas alrededor de una misma mesa durante dos días con unos parámetros muy bien definidos, muy bien establecidos y en sólo dos días de intercambio, de hablar, de intentar ponerse cada uno en el sitio del otro, se conseguía una mejora social muy importante, pero a costa de un incremento brutal de estrés en las víctimas. Es decir, a nivel social era una ganancia, a nivel individual las víctimas salían perdiendo al menos a corto término. Después, a largo término, si el equilibrio social se restablece, se supone, que también les era más fácil, pero favorecía más a verdugos que a víctimas. Desde el público también podéis ir introduciendo preguntas, lo digo porque queda poco tiempo ya para que acabemos el espacio de tertulia y como no nos ha dado tiempo a que hagáis preguntas, pues tenéis el momento y que vayáis aportando también. Si alguien quiere preguntar algo, que vaya levantando la mano y vamos dando palabras. Otra... ¿Sí? ¿Hay alguien? Ah, sí, por ahí. Estoy un poco nerviosa, no sé si formará de ver, pero en contextos que crees como presos de joves, presos de adultos, donde hay una agresividad permanente, donde a veces hay transferencias, realmente no es el momento después de de escoltaros, de una ciencia verdadera, de ya anar reflexionando cap a un cambio de instituciones. ¿Podrías hacer la pregunta también en castellano para que Paco pueda contestar? Si las instituciones que tenemos ahora, ¿no? Con menores, sean CRAES, sean prisiones de menores, sean prisiones después de adultos, ¿no? Donde se vive agresividad, se viven, bueno, tratos a veces inhumanos, donde hay de la agresividad se pasa a la violencia, ¿es el contexto realmente resiliente de transformación o a partir de ya que se sabe a nivel científico, a nivel de muchas praxis que puede funcionar de otra manera, ¿no es el momento de cambiar estas instituciones, de transformar? Muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tan de acuerdo como que sé que no se va a hacer. Eso es un mundo que yo desearía que fuera así, de hecho, todas las instituciones reformatorios, instituciones de cárcel, esto es, tienen una función rehabilitadora solo sobre el papel, es justo todo lo contrario, porque se potencia la psicopatada y por tanto, muchas veces no son más que pequeñas universidades delincuencia, pero además no es un tema de que los delincuentes lo hagan así o quien delinque, es que no tienen otra salida y tienen que sobrevivir en ese ambiente, cambiarlo, dime cómo. Perdona, la hipocresía es una de las actividades más habituales del ser humano, al menos en mi ámbito, lo que yo conozco. Nada es lo que parece. Prefiero no seguir por ese camino. Sí, aquí yo conozco algunas experiencias que hay en Suecia, creo que era, que a los presos con delitos que no son de sangre, los dos o tres años o dos años antes de que puedan salir, les llevan a una isla para que no se puedan escapar tampoco, pero donde ya no es un sitio cerrado con vallas sino que son habitáculos compartidos para que aprendan a compartirlo de otra forma, donde tienen que cocinar, donde tienen que lavarse la ropa, donde tienen que ir cada día a trabajar ya y el índice de reincidencia es muchísimo menor que en cualquier otra institución. Claro, es Suecia y en muchos campos nos llevan años de ventaja. Mi opinión es que deberíamos tender poco a poco hacia aquí. Yo creo que lo que habría que hacer con este tipo de personas es, primero, tienen que pagar por lo que han hecho porque psicológicamente es necesario. Pero tiene que haber una progresiva integración con la sociedad porque no me vale ni lo de la isla. Es decir, si tú eres muy bueno en una isla, el mundo no es la isla. Tiene que ser un mundo integrado y eso debería hacerse progresivo. Creo que es tan fácil decirlo como difícil hacerlo, pero me parecería una buena idea. ¿Por ahí hay un micrófono? ¿Ahí hay una mano? ¿Dos? Sí, ahí hay. Ah, vale. Gracias. Estábamos hablando de resiliencia hoy aquí en la mesa. Lo que, había un momento que el compañero David ha explicado el hecho de que la dificultad de que un menor en este caso, cuando vuelve a su lugar, el poder adaptarse y no sé si, bueno, me imagino que la mayoría de nosotros nos pasa que trabajando, al menos yo trabajo en el centro de justicia cerrado, estamos trabajando en pro del chico, estamos trabajando con su familia, pero nos sucede esto, que el chico, o el menor en este caso, por situación económica, personal y tal, tiene que volver al mismo lugar. ¿Cómo, el concepto de resiliencia es evidente que sí, ha habido un trabajo, ha habido un proceso madurativo del chico? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos en estos casos? Era un poquito una pregunta que no sé. ¿Cruzar los dedos? No, a ver, esto, por supuesto, lo dificulta, dificulta que todo el trabajo hecho se mantenga. como no podemos evitar que vuelva, porque no lo podemos evitar, una vez ya ha salido, va donde quiere o donde puede, es pensar que el trabajo ha sido suficientemente bueno, suficientemente intenso, y como han pasado unos años, él ha madurado suficiente como para que eso le sirva un poco de barrera protectora, sabiendo que la garantía absoluta no existe. Yo creo que ni absoluta ni garantía, te cuento. Yo creo que si a las personas que tú les estás dando un modelo los retornan a ese mundo donde es necesaria la psicopatía para sobrevivir, primero van a sobrevivir. Así de claro, es que no, imagínate que se mueven pues en un grupo de estos, una medio secta, grupo de estos como las maras o grupos de estos delincuentes y no tienen ninguna otra historia. ¿Qué va a hacer allí? Ir allí de bendito, se lo comen en dos días. Entonces, esa agresividad es un elemento para ellos de supervivencia. Mientras tú todas las conductas reprobables no consigas que no las necesite el sujeto para sobrevivir, van a seguir existiendo. Yo he tenido durante muchos años una unidad de rehabilitación cardíaca porque me fascinaba eso del infarto, eso que te cambia la vida en lo que duró un parpadeo, ¿no? Y había gente que luego seguía fumando. ¿No? Entonces, bueno, pues estás jugando a tener el infarto. Fíjate, yo creo que es más fácil que una persona deje de fumar que que una persona cambie de actitud en este ambiente. Es decir, es algo que no podemos evitar. También nos tenemos que quitar un poco ese concepto mesiánico de la existencia de todo, creo, resolver todo lo que me llega. Es que no puedes, es imposible. O como decía tu compañera hace un momento, cambiar las instituciones. Sí, vale, ¿y cómo? Si yo ya no veo telediarios, por ejemplo, no puedo verlos. Ya pago impuestos, joder. ¿Estamos? O sea, hay cosas que no, que son como son. Tenemos que jugar con las cartas que hay, no siempre son buenas. Hola, mi pregunta era para Paco. Quería preguntarte, en el caso, bueno, has comentado al principio que una persona no puede llevar implícita, digamos, el ser víctima, ¿no? Una vez de que ella hace ese trabajo para dejar de serlo, ¿cómo se puede trabajar con su núcleo más cercano? Es decir, cuando existe esa doble victimización de que el resto le sigue viendo como víctima o incluso dependiendo qué es lo que haya vivido o cuál haya sido su experiencia, incluso, aparte de como víctima, la pueden ver como responsable en sí misma del hecho traumático que haya podido vivir, por ejemplo, en el hecho de violencia de género, ¿no? que la gente de su alrededor pueda verla, seguir viéndola como víctima y por otro lado pensar, hostia, es que no saliste de esta situación porque de alguna forma no quisiste hacerlo o porque tú permitiste que esta persona formara parte de tu núcleo más cercano. No sé si me he liado un poco. Ah, no se ha oído. No, no te has liado. Mira, uno de los grandes problemas de las víctimas para que dejen de serlo es la revictimización. La revictimización es continua en todos los ámbitos, desde elementos hostiles hasta elementos hiperprotectores. Mi experiencia personal con situaciones de estas es que cuando tú vas cambiando tu rol de víctima lo transmites a tu entorno. Te voy a poner algo aséptico. Una persona, como os hablaba antes, con un infarto. Yo tenía reuniones en el hospital donde hablábamos de estrés generando enfermedad y cómo la enfermedad genera estrés. Como siempre, hacía las cosas un tanto atípicas, estaba abierto a profesionales, a enfermos, familiares, abierto a todo el mundo. Y un día preguntaba yo a un señor que me decía que había tenido un doble infarto que cómo lo había integrado. Y él me decía no, no, yo fenomenal, muy bien. Y la mujer estaba detrás de él y echaba el asiento para atrás y desde detrás de él hacía. Que no. Y entonces digo, oye, pues parece que tu mujer y él se vuelve y dice, pero ¿cómo dices eso? Yo estoy haciendo mi vida normal. Y vaya y dice, no, mira, no has vuelto a tener ni el mismo gesto. No has vuelto a ver un partido de fútbol que eras un forofo impactante. No has conectado nunca más con tus amigos. Estás mirándote continuamente a ti mismo. Estás encerrado en un rincón y has perdido el gusto hasta de tener gusto por algo. Así se lo dijo a la mujer. Y entonces él le contesta ¿y tú? Ya sabéis que es un matrimonio. Y dice ella, ah, no, yo no he cambiado. Y dice, ¿que no has cambiado? Dice, cuando estoy yo por la noche que tú te crees que estoy durmiendo y tú te vas acercando poco a poco hasta que me pones, pones el oído encima del pecho a ver si me sigue latiendo el corazón. Imaginaros los que tengáis pareja que estáis una noche despiertos y vuestra pareja va a ver si estáis vivos o muertos. O sea, es que imaginaros o sea, que esto afecta mucho más de lo que parece. O lo de se van al cuarto de baño y estás ahí, oye, o los móviles o el control. ¿Por qué? Porque cuando hay una víctima, no hay una víctima, hay víctimas y víctimas secundarias. ¿De acuerdo? Y la gente que es víctima secundaria tiene un dolor a veces mayor que la víctima primaria y encima tiene una sensación de impotencia y cuando un señor le da un infarto y está en un hospital y dice ¿esto qué es? No se entera de nada, le hacen maldades, le lleva, le trae, le meten tubos por todas partes, ¿no? Pues no se entera, es como un mundo nuevo, extraño, hostil. La familia sí sabe cuando viene al hospital que se está muriendo, por lo menos lo piensa y por tanto es gente que está con un potencial de estrés y eso lo manifiesta. ¿Cómo he visto yo que se resuelve esto? Y creo que esto sí contesta a tu pregunta. Cuando el paciente vuelve a sus actividades realmente, no de fachada, la familia se empieza a distanciar de la protección. ¿Cómo no vas a proteger a alguien que quieres y le encuentras que está pasando el peor momento de su vida o está debilitado? ¿Me explico? Esa es una dinámica, por eso yo con mis pacientes siempre incorporo a la familia y cuando, por ejemplo, con un trasplante cardíaco les explico toda la dinámica del trasplante que tiene un factor fundamentalmente estresante y que es que no se puede prever, no se puede terminar cuando se le trasplanta por razones obvias, la familia se incorpora al proceso. La familia tiene un reconocimiento de víctima, por fin alguien se da cuenta que están sufriendo y luego manipulando que es nuestra función los va deslizando del papel de víctima considerados como tal hacia una tarea asistencial porque nadie puede hacer por mis pacientes lo que puede hacer su familia, es alguien que estaba en su mundo y que va a estar después, yo no. Y ese es un proceso, digamos, sano para ir absorbiendo una situación por la que no puedes pasar como si no ocurriera nada. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo he tenido pacientes, la chica esta que comentaba antes que pensó que se había muerto, no sabía si se había muerto o tal, no había manera de darle el alta que era lo que más quería porque su médico la protegía dándole bajas. Eso es absurdo. Y es una, se pretende un buen fin pero lo que se consigue es justo todo lo contrario. O sea, no hay que proteger a nadie en cosas que pueda hacer él. No sé si más o menos. Bueno, yo quería hacer una reflexión y una pregunta. La reflexión en torno a lo que comentaban de los chicos que están en un centro de menores y tienen que retornar a un medio social que es conflictivo en donde se pueden reactivar estas conexiones neuronales que tanto se había trabajado en el centro por reconducirlas. Pues un trabajo a hacer sería ampliar esta red social en donde el chico se pueda vincular con otros referentes prosociales pudiendo mantener pues todo este trabajo que se había podido hacer en el centro. Esta era la reflexión. Y la pregunta que yo quería hacer es escuchando a David y hablando del cerebro que cuando más se activa si te ha entendido bien es cuando está en un entorno social hay estos aprendizajes sociales quería preguntarte a ti Francisco qué experiencia tienes en la intervención en grupo con víctimas. Si tienes alguna experiencia o no si conoces o si el trabajo que haces es individual por intentar ligarlo un poco con lo que comentaba él desde la neurociencia y tal. David ha dicho antes una cosa muy interesante que yo recomiendo mucho el libro me imagino que lo conocéis todos de Judith Herman lo de trauma y recuperación yo creo que si os dediquéis a esto de los menores es de obligada lectura y además subrayando y ella habla de un factor básico de estabilización que es conexiones sociales eso lo ha comentado él es fundamental yo la experiencia que tengo en grupos es enormemente gratificante porque el propio grupo y las propias interrelaciones que generan entre ellos son estabilizadoras aparte que les da un ámbito de referencia siempre y cuando en los grupos no se cultive el victimismo yo tengo pacientes que han entrado concretamente en stop accidentes no me importa decirlo y se han ido porque iban a regodearse de su victimismo estoy hablando de un grupo el que tenía ya otros funcionaran fenomenal y ahí no entro entonces ella no podía no podía plantearse es una mujer de la que yo hablé aquí cuando estuve que en un accidente de tráfico fallece su bebé y su marido está siete horas consciente hasta que se lo dicen esta mujer ha hecho una superación de todo eso brutal porque la lucha ha sido inefable pero hoy en día está casada tiene dos bebés preciosos y ha recuperado su mundo sin olvidar nunca lo que tuvo entonces a ella no le dejaban sentirse bien y eso es demoledor por ejemplo yo creo que las asociaciones de víctimas que son necesarias porque las víctimas están súper abandonadas o se las instrumentaliza cuando alguien las quiere utilizar como un elemento de poder o de presión las asociaciones de víctimas el problema que tienen es que te obligan a ser víctima muchas veces y cuando te desvictimizas es como que no te dejan esas son dinámicas que ni siquiera son conscientes sino que es uno tiene poder en el hecho de ser víctima y eso es muy complicado yo creo que las víctimas hay que reconocerlas hay que tener un profundo respeto por ellas y hay que tratar de solventar los problemas que le han acaecido como sociedad madura porque eso es un elemento sano no para quien lo hace sino para la propia sociedad una sociedad madura lo hace pero nada más no hay por qué hacer nada más ni tener galones a mí cuando dan medallas porque te han puesto una bomba y les dan un tratamiento de ilustrísima a mí me parece una chorrada que hacen unos señores para hacerse una foto así de claro te lo digo pero bueno yo creo que hay que manejar esos términos huyendo siempre del victimismo el victimismo no te aporta nada más que sufrimiento David una última reflexión bueno yo iba a decir sí sí vale yo no yo en relación a lo que a tu reflexión y por alusión a todo este aspecto social iba a decir que uno de los mejores ejemplos es el trabajo que están haciendo por ejemplo ONGs u otras instituciones tampoco me has hablado la palabra en castellano los displays este sí que no lo he dicho nunca sí casales para jóvenes en barrios sí bueno no sé sí eso el trabajo que están haciendo por ejemplo en estos barrios conflictivos para dar patrones distintos que no sean de agresividad constante a estos jóvenes y esto para mí es la mejor prueba primero de la importancia del grupo social de la tribu para reconducir o evitar las situaciones traumáticas bueno tengo que decir que nuestro país no destaca precisamente por evitar situaciones traumáticas a la gente a las víctimas somos el país el segundo del mundo que más muertos tiene las cunetas ya nadie le importa se me escapó no lo iba a decir llegados a este punto tenemos que ir concluyendo las jornadas en nombre de todas las personas que hemos organizado este evento queríamos agradecer tanto a David como a Paco la participación de hoy creo que han dado un momento de auténtica iluminación ¿no? y de conocimiento y os queríamos dar las gracias y para acabar simplemente unas palabras de Mario Benedetti para todas esas personas que están pasando un momento de lucha y dicen así no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo aceptar tus sombras enterrar tus miedos liberar el lastre retomar el vuelo no te rindas que la vida es eso continuar el viaje perseguir tus sueños destrabar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque la vida es tuya y tuya también el deseo porque lo has querido y porque te quiero porque existe el vino y el amor es cierto porque no hay heridas que no cure el tiempo abrir las puertas quitar los cerrojos abandonar las murallas que te protegieron vivir la vida y aceptar el reto recuperar la risa ensayar el canto bajar la guardia y extender las manos desplegar las alas e intertar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se ponga y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo porque esta es la hora y el mejor momento porque no estás sola porque yo te quiero muchas gracias por haber asistido y ahora damos paso al pleno de la jornada muchas gracias pues nada gracias Gracias.